Llega, que sabe jugar al contragolpe, que están todos metidos en el área históricamente. Todo el mundo se iba a dar cuenta cómo iba a jugar Atlético de Madrid. Pero lo que hizo ahora el Dortmund fue fantástico. Al margen de lo que hizo Hummels, que fue accidental, un autogol, pero ese gol de Fulcro. Y ahora lo de Zavitzer fue fantástico. La verdad que la forma de atacar de este equipo, en verdad, a mí me sorprendió el partícula. La última vez que estuvo en semifinales, lo veíamos en la gráfica, eliminó al Real Madrid. ¿Se acuerdan de aquella semifinal para terminar perdiendo el título en la final ante el Bayern Múnich? Ricky, ¿te sorprende el clasificado a semifinales de esta llave? ¿Te sorprende que sea el Dortmund y no el Atlético de Madrid? No me sorprende tanto porque sabía que iba a ser muy difícil allá en Alemania. Porque siempre lo es en estos partidos de vuelta. El Dortmund es un equipo muy, muy difícil, muy complicado. Que ya lo había demostrado en el primer partido, anotando ese gol, habíamos dicho la semana pasada, del 2 a 0 al 2 a 1, que le daba mucha vida al Borussia Dortmund. Y esto se demostró. A mí lo que me extraña es que le haga 4 al Atlético de Madrid. Como dice Mario, es raro verlo perder en situaciones así, pero mucho más raro para mí que le hagan 4 goles. Un Borussia Dortmund que no está casi ni siquiera clasificando entre los primeros 4 para Champions el año que viene. En la Bundesliga está teniendo serios problemas para poder lograrlo. Está ahí nomás. Y sin embargo, ahora está en semifinal. Que al principio de temporada, te digo, el Borussia Dortmund llega a semifinal de Champions. Te digo, no, ni loco. Pero así es el fútbol. A ver, el Inter elimina, es eliminado por el Atlético de Madrid, que yo nunca pensé que iba a suceder. Y ahora pensé todo lo contrario. Y acá está el Dortmund. Pero hizo las cosas mejor. El equipo del Cholo se quedó, insisto, que le hagan 4 goles a un equipo de Simeone al Atlético de Madrid me parece casi imposible. Y se los han hecho hoy para confirmar al Atlético como una de las grandes, si no es que la gran decepción de la temporada. Mario era, yo estaba incluido en ese barco para muchos de nosotros, candidato a ganarlo todo cuando arrancaba la temporada. En abril no pelea por nada el Atlético de Madrid. Pero ahí te emocionaste, en verdad te emocionaste. Para que gane todo es muy difícil. Para pelearlo al final. Y les faltó lo que hizo Oblak. Lo que hizo Oblak. Hizo dos paradas en donde no fue ni el quinto ni el sexto. Pero le llegaron de una manera sorprendente, sorpresiva. A mí me espanté. Yo no pensé que fuera el Dortmund así. Y mucho menos al Atlético de Madrid, que es bien difícil hacerle un gol. Bien difícil. Lo de Morata, bueno, es bien significativo, porque en un inicio siempre llevar la ventaja es algo. No sé cómo falló, en verdad. Pero a mí me sorprende mucho lo del Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que decidió muy temprano en la temporada, Hércules, renovar el contrato de Diego Simeone. Va a seguir siendo Atlético de los Colchoneros. Ahora sí hay que decirlo, pese a esto. Pese a otra temporada en blanco y muy lejos, muy lejos al final, de realmente pelear por los objetivos o por los títulos. ¿Está bien? Híjole. Bueno, es que yo sí pienso que cuando hablamos de la liga, hay ciertas ligas alrededor del mundo que son de uno o de dos. Y España, para mi gusto, es una de esas ligas. Es de dos equipos. Y por el Atleti, de repente, es de tres. Por el Cholo. Hay un antes y un después de este equipo con el Cholo Simeone. Y lo que ha hecho, a mí, yo soy fan. Me ha gustado. Entiendo que es difícil anotarle goles a un equipo del Cholo Simeone. Pero este no es el mismo equipo, el mismo estilo de equipo del Cholo Simeone. Ya no es el mismo equipo que está ganando 1-0, defendiendo, balón parado. Ahora juega con una línea de tres. Ahora, de repente, un juego más que llena el ojo en el último tercio. Pero ataca mucho más. Ha cambiado. Yo sí puedo creer que es un fracaso perder contra este Dortmund por las circunstancias. No por perder con el Dortmund. Repito, este Dortmund ganó el grupo de la muerte. Con el Milan, con el Newcastle, con el Paris Saint-Germain. Lo ganó ellos. Es un equipo que defiende bastante bien. Un equipo que tiene una identidad. Y puede ser que está sufriendo en la Bundesliga. Y lo entiendo. Pero hoy en día la Bundesliga está para tener dos integrantes en una semifinal de Champions League. Si es que avanza mañana el Bayern Múnich. Y el Leverkusen camina para ganar la Europa League. Tampoco es una liga de que es un flan. Creo que este equipo hizo lo suyo contra un equipo de Cholo Simeone atlético. Que hoy en día no es de esa identidad. No es de esa tela de Cholo Simeone. Creo que le ha costado este torneo. Pensando ya en la semifinal, Ricky. Dos equipos que ya bien lo recuerda Hércules. Ya se vieron las caras en fase de grupos. ¿Quién es candidato para estar en Wembley de este lado del cuadro? ¿El Paris Saint-Germain o el Borussia Dortmund? Bueno, primero siempre que tenés la oportunidad de pegarle un cachetazo al Cholo Simeone. No lo dudás, no lo pensás dos veces. Pero bueno, está bien. Ricky, es un fracaso. Son dos años fracasando. Son dos temporadas realmente malas. Del Atlético de Madrid con el Cholo Simeone. La peor, la del año pasado peor todavía. En noviembre ya no peleaba por nada. Cuarto de final. Cuarto de final de Champions para el Atlético de Madrid. Ricky vuelve a perder contra el rival más débil de los ocho que quedaban. Como el único equipo ganar de Madrid este año, este torneo. Como los cuartos de final de la pandemia por el lado más fácil del bracket. Lo veía todo el mundo en la final. Y lo eliminó el Lainzi. Déjame hablar, por favor. Déjame hablar. El Atlético de Madrid tiene que clasificar a Champions. Nada más. Después en Champions lo que haga es un extra. Es un equipo que no tiene nada que ver con la élite del fútbol europeo. Que gracias al Cholo llegó a dos finales. Demasiado hace este equipo. El estilo del Cholo, como dice Hércoli, el cuchillo entre los dientes. Algún día se tiene que terminar porque cambió muchos jugadores. Intentó otro estilo para dar ese salto precisamente que vos estás diciendo. Pero es el Atlético de Madrid. Es una realidad. Mira la historia, mira las estadísticas de que está el Cholo. Este equipo, consistentemente, todos los años está en Champions. Más que cualquier otro equipo de la élite europea. Está entre los tres mejores y no es el mejor. En consistencia en estar en Champions año tras año tras año. Cosa que antes no lo hacía. Cuando agarró este equipo, era un equipo más de segunda división que de primera. Lo que ha hecho es extraordinario. Por eso digo, cada vez que tenés la oportunidad de darle un cachetazo al Cholo Simeone. No, pero es que es mentira. Parte de lo que estás diciendo no es cierto, Ricky. Fíjate bien cómo es este equipo y cuál es la historia de este equipo. No, parte de lo que estás diciendo no es cierto. Porque consistencia... ¿Cómo que mentira? ¿Qué mentira? Diciendo que es el equipo que más regularmente se ha clasificado a Champions. Ahí está el Madrid, el City, el Bayern Múnich. Esos son los equipos que realmente han estado apareciendo constantemente. No el Atlético de Madrid. Eliminado inclusive en fase de grupos. El Atlético de Madrid juega a Champions todos los años. ¿Te acuerdas que lo eliminó en una fase de grupos el Caravan, por ejemplo? Pero no te estoy hablando de eliminar en los grupos. Te estoy hablando de clasificar a Champions League año tras año tras año por terminar entre los primeros cuatro de España. ¿Sí? Eso, para eso está hecho el Atlético de Madrid. No, es que no. Esa es la historia del Atlético de Madrid. Hace 25 años, Ricky. Si no le pedís más al Atlético de Madrid... Ya no. ...es problema tú. Pero es el Atlético de Madrid. No puede contra el Real Madrid, contra el Barcelona... Pero ¿por qué si va a poder el Dortmund? Es el Borussia Dortmund y va a jugar la semifinal de Europa a costa del Atlético de Madrid. ¿Por qué sí? El Dortmund tiene otra historia. El Dortmund tiene otra historia. El Dortmund está más hecho históricamente para Champions. Es el mejor plantel este, Ricky. Siempre le ha ido mejor. ¿Quién tiene invertido más dinero? Pero no importa. ¿Quién tiene al técnico mejor pagado de Europa? O del mundo. ¿Quién tiene al técnico mejor pagado? Bueno. No, Ricky. Esos problemas del Atlético de Madrid, no del Cholo Simeone. No, Ricky. Esos problemas del Atlético de Madrid, no del Cholo Simeone. Es darle mucho permiso, Mario, al Atlético de Madrid. Es justificar mucho lo del Cholo Simeone. Pero qué es la pregunta, si es fracaso. Pero hay que subirle la varita. Si no es culpa del Tata Martino, tampoco es culpa del Cholo Simeone. No, por favor. No, hay que subirle la varita de exigencia a Simeone. Pero vamos, un ratito. La única emoción donde difiero con mi compañero, históricamente difiero con mi compañero, Fecha Ortiz, pero en esta no podemos defenderlo independible. Es decir, en verdad, fue tremendo lo del Atlético de Madrid. Tremendo. En cuanto a fracaso. Una pregunta, Ricky. Sí. Una pregunta, una pregunta, Ricky. No, una pregunta. Es culpa del Cholo, es culpa del Cholo que Molina no puede despejar el balón, sacar el balón en el primer gol de Julian Brandt. No, pero siempre hay un argumento. Es culpa de que Julian Brandt tira lo que pienso que es un centro. Los grandes responsables son los futbolistas, Hércules. Pero el Cholo Simeone está detrás de este proyecto. Hay que también señalar en algo al Cholo Simeone. Al final, los futbolistas son los que ejecutan siempre. No, pero yo estoy con Ricky y no tiene plantel para exigirle una Champions League. No tiene plantel el Cholo Simeone para exigirle una Champions League. No, pues quéjate con el panel ese. O sea, ¿quién te va a vender eso? No, me quejo con ustedes que siguen justificando al Atlético de Madrid como si fuera el Granada compitiendo en Europa. Perdón. No. Ah, por favor. Ah, ya te fuiste por las nubes. Ya te fuiste por las nubes. Sí, sí, sí. Siempre lo mismo. Lo perdimos. La única realidad es que el Dortmund lo panzó por encima. Si no fuera el Atlético de Madrid y al Barcelona. Si no fuera el Cholo Simeone, me parece que sería mucho más duro el juicio. Por cierto, confirma ya nuestro compañero Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip, la consecuencia que tiene también la jornada hoy de Champions. El Atlético de Madrid va a estar representando a la Liga Española junto al Real Madrid en el Mundial de Clubes. Ya no hay...